¿Qué tal, mi gente? La noticia parece un poco de coña, pero esperados, no, es que es verdad, se está volviendo metrosexual. Nuestro rey, Felipe, se va al gimnasio, se está poniendo potente, además de hacer deporte, como sabéis. Bueno, esto lo hace desde siempre, ¿no? Un poco de deporte y tal, senderismo y estas cositas. Pero sí que es verdad que, oye, lo del Botox, querer ahora rejuvenecer, está viendo que ya la mujer que tiene, pues, está entre Pinto y Valdemoro y dice él, bueno, me pongo un poquito de votos. Está saliendo, según Pilar Eire, con grupo de amigos y de amigas y, evidentemente, pues, este impas de tiempo en el cual están pensando a ver qué hacen entre el rey y la reina o entre la monarquía y la reina, porque a ver quién manda más, no lo sabemos. Mientras que están teniendo esta especie de separación encubierto, el rey se está poniendo de nuevo seductor, porque, claro, ya evidentemente el sex appeal que tenía con 30 años, según cuentan, pues no es el mismo que tiene ahora. No lo sé, eso lo podréis valorar vosotros, vosotras, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver exactamente qué dice este medio digital y es que se está metrosexualizando, ¿no? Podríamos decirlo así. Felipe VI se somete a retoques en la cara cuando aumentan las salidas con una amiga de la élite de Madrid. Bueno, Felipe VI se pone atractivo para sus planes y Leticia. Ojo, ¿creéis que se va a quitar la barba también? Incluso, porque es verdad que tiene más caras en la barba que en el pelo de arriba. Quizás si se quitase la barba o se dejara ese bigote que se lleva ahora, ¿no? Con una pequeña perillita, ¿no? Chiquitita. Creo que quizás le quedaría bien, ¿no? Bueno, yo propongo idea porque sé que el rey Felipe, si nos ve, con lo cual pues yo propongo idea. Felipe VI se pone atractivo para sus planes y Leticia. Felipe VI es el actual rey de España, la persona más importante de un país, el máximo representante conocido internacionalmente. Todo el foco mediático está centrado en su figura en cada una de sus apariciones institucionales. Por este motivo, el monarca también se cuida, aunque confiesa que solo se maquilla cuando concede el discurso de Navidad. Bueno, esto casi casi le obligan, ¿no? Los que entienden de televisión, no, porque el foco y tal y se ve mejor. En fin, que si no se te ve muy pálido. En fin, el rey diría, bueno, es que estoy pálido, ¿no? Este año estoy pálido, pero bueno, ese no es el tema. Como decía, su única aparición televisiva, el marido de Leticia, también se somete a algunos retoques estéticos de pequeña índole. Casa Real cuenta con los mejores médicos estéticos de todo el país. Son los mismos que visitan a Juan Carlos, la reina Sofía y su mujer. Todos acuden a consulta de la forma más discreta posible. Entran por una puerta de emergencia directamente a la sala. De esta forma evitan ser vistos... Bueno, aunque es una chorrada realmente para el votos. Pueden ir a palacios como trabajadores normales y corrientes, vestidos de calle, con su maletín, entran, le inyectan. Tampoco es algo que tenga que hacer en la clínica, ¿no? Como decía, en ocasiones también han visto, han visitado Sarsuela. ¿Veis lo que os estaba diciendo? Es que es lógico, es que eso se puede hacer en la propia casa. Y han aprovechado para retoques menores como una inyección de vitaminas, botox o ácido y alurónico, ¿vale? Bueno, últimamente Felipe VI no para quieto en casa, a veces por compromisos institucionales y en otras ocasiones por escapadas con su grupo de amigos y amigas. Aquí es donde viene un poco el quid de la cuestión y esa posible nueva relación. Pilar Eire... Lo siento, no corto el vídeo, ¿eh? Lo siento. Pilar Eire ha confesado que el monarca sale de una forma más frecuente y comparte planes con otras mujeres que no son Leticia. Tal vez por este motivo quiere verse más atractivo recuperar la seducción de antaño, ¿no? Ese sexapil que, bueno, con la edad en muchas ocasiones se pierde. A ver, tampoco se ha echado a perder, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, creo que es un hombre alto, que nunca lo he visto feote, en comparación, por ejemplo, con la hermana Elena, la pobre. Pero, no sé, no ha engordado, no ha echado tampoco mucha barriga, no sé, no lo veo mal. Es verdad que, claro, si ahora quiere seducir, pues, bueno, te tendrás que hacer ciertas cosas de deporte y algunos retoques estéticos para estar un poquito mejor, ¿no? Bueno, Felipe rejuvenece su rostro para salir con su grupo de amigos. Felipe VI conquistaba a todas las mujeres. Era un hombre muy apuesto alto, de cuerpo musculado, pelo claro y ojos azules, como su sangre. Futuro rey de España, en aquel momento estamos hablando. Era uno de los hombres más deseados del país. A sus casi 56 años que cumplirá el próximo 30 de enero, el rey ha querido prepararse y rejuvenecer su rostro unos cuantos años más. Bueno, me gustaría ver el cambio, el antes y el después, sinceramente, ¿no? Bueno, Pilar Iria ha confirmado en uno de sus últimos vídeos que Felipe ha contactado con su médico de confianza para inyectarse botox. Yo he mirado fotografías de años atrás y he visto que la expresión de Felipe era más suave. Era debido a que se acaba de inyectar botox. Que, por cierto, ya que pone aquí por cierto también, a Pilar Iria también se le estaba diciendo esto en alguno de sus vídeos, ¿no? Que si se había inyectado o no se había inyectado. Yo creo que sí, Pilar. Estás hablando del botox de otro, también habla del tuyo, ¿no? No digas que no te has echado, también te has echado. No pasa nada. Cuando yo me lo eche lo voy a decir, no tengo ningún problema. Bueno, por cierto, la mayoría de políticos se someten a tratamientos estéticos. Yo no sé por qué siempre salen las mujeres, los hombres hacen exactamente lo mismo. Es lo que os digo, qué tontería. Sí, pues me he puesto vitamina. No tendría ningún problema en decirlo, qué chorrada, ¿no? En lo que respecta al cambio de Felipe, Eire achaca los supuestos pinchazos al ceño fruncido y unas arrugas horizontales que no quedaban estéticas. Se percató en el encuentro del pasado mes de noviembre de Felipe y Pedro Sánchez cuando fue la investidura de las ministras. Ya había pasado por el médico y volvía a tener esa expresión relajada. Bueno, en muchas ocasiones también depende, ¿no? Depende de si frunce mucho el ceño. Se marca más, se marca menos. Quizás, ¿no? De estar más relajado. En fin, no sé. Por unas cuantas imágenes realmente no se suele saber. Pero bueno, en fin. Bueno, mi gente, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que el rey se está queriendo rejuvenecer con esos retoques estéticos para aparentar o para ser un poco más atractivo, más joven? De ir al gimnasio, de ir a correr, de hacer ejercicio, de ponerse musculado, de recuperar un poco su autoestima física, ¿no? Para intentar ligar con otras mujeres, ¿no? Porque se está hablando de que realmente en la sombra, a día de hoy, después de que este escándalo haya salido a la luz, como que ha vuelto a revivir el rey Felipe, bueno, aquello que ya vivió en su momento, esa vergüenza terrible, pero claro, en aquel momento no lo sabía casi nadie y ahora mismo lo sabe todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, no solamente en España, que aunque se esté vetando y silenciando el tema por parte de algunas cadenas de televisión, el resto del mundo lo está hablando. Es decir, se está hablando en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, me estáis preguntando un montón en mi canal InfoInfluencers y al final, evidentemente, en toda Europa, ¿no? Gran Bretaña, Suiza, Alemania, en fin, en el resto de Europa. En fin, es lo que hay, es lo que hay. Esta es la comidilla. Yo voy a intentar sacaros y aportaros la mejor información que os pueda corroborar al respecto. Y nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Aquí mis redes sociales, en Enrique García Pone, subimos algunas cositas, aviso de los directos y en X subimos todos los enlaces de todos los vídeos de todos mis canales. Mi gente, nos vemos en el siguiente, como decía. Un saludo.